Hola clavellinos, buenos días, soy José, esta es la casa de los clavellinos yo sé que hoy domingo en Cali, en Jamundí, está haciendo un calor infernal aquí está haciendo un clima excelente cuando tú quieras venir, ven, puedes subir en tu bicicleta, puedes subir en tu moto, en tu carro para que vengas a disfrutar de este paraíso mira estas montañas, el canto de los pajaritos respirar ahí de puro vienes, ahí está nuestro whatsapp me llamas para que coordinemos algo yo soy guía profesional, certificado por el SENA tengo tarjeta profesional vienes aquí a la casa a los clavellinos, o nos llamas y hacemos un tour, aquí tenemos el tour del agua es caminar por las cañadas, y era una rica cascada, hacernos un masaje la idea es que tú llegues aquí, a este sitio que es el pie de Pico de Oro es un sitio sagrado para los indígenas y dejes todo ese estrés aquí hay tranquilidad, paz, armonía la idea es que tú vengas y descargues toda esa esa carga de estrés que tienes de la semana un domingo como hoy mientras ahora está haciendo un calor infernal que no sabes qué hacer con él, no te aguantas la ropa si te bañas dos o tres veces aquí está el día fresco ven, te invito Amanda y José de los clavellinos te invitamos a la casa de los clavellinos no te lo pierdas aquí te esperamos a la casa de los clavellinos te voy a dar cuenta te voy a dar cuenta y luego y luego